El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de Enlace Noticias, saludamos y gracias a quienes nos ven y a quienes se conectan a través de www.enlacetelevisión.com Vamos de inmediato con los titulares. Autoridades capturaron a una mujer de 25 años que tenía en su poder 25 cigarrillos de marihuana, la captura se logró en el barrio La Campana. La ciénaga de Palotales, objeto de trabajo de limpieza por parte del distrito. Tenemos declaraciones de quienes participan de ella. Alcalde de Puerto Wilches, Jairo Totica, se pronuncia ante la hambruna que denuncian habitantes del sector norte de esa población santandereana. A través de redes sociales, la comunidad ha denunciado constantemente el mal estado de la malla vial en la Ruta del Sol. Las comunidades que se oponen al proyecto minero de carbón en el municipio del Carmen de Chucurí, siguen sus protestas en vías principales de la región. Convocatorias abiertas para ser parte de la tercera misión de She-Hiss Astronauta, un programa que busca empoderar a 35 niñas colombianas que podrán ir al Space Center de la NASA. En los deportes, divisiones menores de Alianza Petrolera inician trabajos de preparación, con miras a las competencias en 2023. Están listos los cuatro equipos que jugarán la semifinal del torneo de minifútbol femenino en la vereda La Independencia. Y al cierre, la agrupación barranqueña Sedambó, cumple hoy 20 años de vida musical. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con las noticias, mucha atención que las autoridades capturaron a una mujer de 25 años que tenía en su poder 25 cigarrillos de marihuana. La captura se logró en el barrio La Campana. Autoridades dieron a conocer la captura en flagrancia de una mujer de 25 años, lograda este miércoles, mientras que unidades de la seccional de investigación criminal de la Sijín se encontraban realizando actividades de control. El hecho ocurrió en el barrio La Campana, cuando al llegar unidades del modelo nacional de vigilancia por cuadrantes, observa a la mujer con actitud sospechosa, por lo que le practicaron el registro a persona, hallándole en su poder 25 cigarrillos de marihuana listos para su comercialización. El peso aproximado de este estupefaciente era de 30 gramos, motivo por el cual se inició con el respectivo procedimiento de captura por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefaciente. El alcalde de Puerto Wilches, Jairo Totica, se pronuncia ante la hambruna que denuncian habitantes del sector norte de esa población santandreana. Ante la hambruna que afronta la población del sector norte de Puerto Wilches, ha hablado el mandatario de esa localidad santandreana, Jairo Totica. Después de haber sufrido afectaciones por la temporada de la ola invernal, en estos momentos el municipio de Puerto Wilches, en la zona norte, afronta una gran crisis, sobre todo los productores de ganado, donde podemos ver cómo está la tierra afectada después de que secaron en algunas partes, aunque todavía el agua sigue ingresando a este territorio que en el municipio de Puerto Wilches ha afectado más de 10 mil hectáreas. El alcalde de los Wilches se fija la salida a esta crisis con la ayuda que puede llegar del gobierno nacional y también del gobierno seccional de Santander. Invitamos y le solicitamos al gobierno nacional a que continúe con el apoyo que nos ha brindado a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para seguir atendiendo estos sitios afectados y al Ministerio de Agricultura para que nos apoye y nos ayude con nuestros campesinos que prácticamente lo han perdido todo. La hambruna en Puerto Wilches ha acabado con centenares de reces, se ha denunciado por parte de vecinos del lugar. A través de redes sociales la comunidad ha denunciado constantemente el mal estado de la malla vial en la Ruta del Sol, ocasionando daños en los vehículos y poniendo en riesgo la vida de quienes por allí transitan. Continúan las denuncias por el mal estado en el que se encuentra la malla vial en la Ruta del Sol. Buses, automóviles y motocicletas. Nadie se salva del peligro que representan los enormes cráteres en esta vía. Son muchas las denuncias que a través de redes sociales los usuarios de estas vías han dado a conocer, con fotos y videos de choques, vehículos que se salen de la vía, rines dañados, etc. Asimismo, alertan a los conductores que requieren transitar por esta vía a hacerlo con precaución. ¿Quién responde por los daños que ocasiona el mal estado de esta vía que pone en riesgo de accidente y la vida de quienes por allí se movilizan? La comunidad hace el llamado a la entidad correspondiente para que intervenga lo más pronto posible y se haga la respectiva recuperación de la malla vial antes de que cobre más vidas. Seis, cinco minutos en Colombia. Un hombre perdió la vida en el accidente de tránsito cuando se disponía a recoger a los trabajadores de los que estaba a cargo en la vía Yuma entre Barranca Bermeja y Yondo. En horas de la tarde de este martes, se registró un fatal accidente de tránsito en la vía Yuma que comunica Barranca Bermeja con el municipio de Yondo, dejando a una persona sin vida y otra más herida. Al parecer, Rosenberg Acevedo Romero, como fue identificada la víctima, había llegado en el vehículo tipo camión de placas TTB306 a recoger a los trabajadores de la cuadrilla de la cual estaba a cargo. Se dispuso a abrir espacio para subir las herramientas en la parte trasera cuando fue impactado por otro vehículo tipo motocarga, quedando sin vida al instante tendido en el suelo. Así lo relató uno de sus compañeros de trabajo que se encontraba con la víctima en el momento. Él trajo el carro, lo parqueó ahí y se puso a abrir espacio ahí para nosotros embarcar la herramienta. Yo me estaba entre el carro, yo le puse la mano en el hombro así para bajarme y me senté ahí cuando vi fue el impacto que apareció la moto esa y de la nada. Cuando ya vi fue el cuerpo que iba cayendo ahí al suelo, él era el chofer del carro y encargado de nosotros. Nosotros somos cinco con él, él era encargado de la cuadrilla de nosotros. Según relata el compañero de la víctima, en el vehículo motocarga se movilizaban dos personas. El conductor de la misma resultó herido, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial de la ciudad. Salió uno, lo llevó la ambulancia, recogió la ambulancia y el otro está por ahí, como que es el dueño de la moto, no sé. Yo salí a reclamarles allá, pero el uno estaba tirado y el otro estaba llorando, estaba impactado mucho. Autoridades de tránsito y policía hicieron presencia en el lugar de los hechos para realizar la respectiva investigación, dar con las causas de este siniestro vial, realizar la inspección técnica y el levantamiento del cadáver. El tramo vial entre el Club Infantas y la puerta del 25 de agosto sigue presentando inconvenientes a quienes transitan por este sector. Un accidente de tránsito se registró la tarde de este martes en la vía que comunica del Club Infantas a la puerta del 25 de agosto, donde una mujer que se movilizaba en una motocicleta resultó herida, por lo que tuvo que ser atendida por paramédicos. Miren, a esta hora se da un accidente hoy, que es martes 10 de enero del 2023, cerca del hueco que se encuentra por acá. Recordemos que este tramo hace varios meses ha venido presentando inconvenientes, ya que parte de la calzada está desbancada y socavada, y hasta el momento la Administración Distrital no ha realizado los respectivos trabajos de recuperación en esta vía. La última respuesta que emitió la Secretaría de Infraestructura fue que se encontraban realizando estudios, pero hasta el momento no se ha visto movimiento de trabajos de reparación. En el lugar donde se encuentra el hueco están instaladas unas vallas, mientras este enorme cráter sigue creciendo y representando un peligro para quienes por allí transitan. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita, www.crom.com.co Y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones, las puede encontrar en nuestra página de Internet, www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa y ya regresamos con más información a Enlace Noticias. En Chrome disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe el límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.crom.com.co ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bayerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. Estudia la ingeniería de tus sueños en la Universidad Industrial de Santander. Al sede a uno de los cupos para ingeniería civil, industrial, mecánica, eléctrica, electrónica, química o de petróleos. Con el nivel introductorio de la sede WIS Barranca Bermeja. Un pre-universitario que hace posible tu sueño de ingresar a la WIS. Información en www.wis.edu.co Atrévete a dar el primer paso. Imagina ser WIS. De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta. Ofertas y promociones en útiles escolares. Descuentos del 5 al 15%. Cacharrería La Pinta. Precios espectaculares al por mayor y de tal. Diagonal al Parque Las Palomas. Cacharrería La Pinta. De la mano con los estudiantes. En Vestec, tienda de tecnología, tenemos lo mejor para tu regreso a clases. Computadores, tables, morrales, impresoras y sillas. Ven a nuestra tienda y compra seguro. Compra confiable al mejor precio. Vestec, tienda de tecnología, 315-421-0648, calle 49-1076, sector comercial. La empresa electrificadora de Santander, ESA, anunció hoy que fue restablecido el servicio de energía prepago afectado, al parecer por un ataque cibernético al sistema de la empresa. En esta ocasión queremos informarle a nuestros clientes usuarios que la recarga del servicio de energía prepago ya se pueden realizar con normalidad en los puntos de pago autorizados de nuestros recaudadores, Finecop, Copenesa, La Perla y PTM. Asimismo, queremos informarle y recordarle a nuestros clientes usuarios que realizaron recarga durante la contingencia que el valor total recaudado será diferido, descontando el 10% en cada una de las próximas recargas hasta finalizar el pago. Son las 6.11 minutos en Colombia. Ecopetrol informó que entrega obras por impuestos en un buen número de departamentos del país. Durante los 5 años de vigencia del mecanismo le han sido asignados 59 proyectos al Grupo Ecopetrol por un valor superior al medio billón de pesos, 558 mil millones, que representan el 38% del total nacional invertido en obras por impuestos. Estos proyectos se encuentran en 15 departamentos y más de 70 municipios y benefician a más de 1 millón 600 mil personas. A la fecha hemos entregado a satisfacción 37 proyectos y entre 2023 y 2024 se finalizarán 22 proyectos más. Estas obras responden a necesidades de desarrollo rural con enfoque de paz territorial y buscan cerrar brechas en sectores como la educación, la infraestructura vial, la transición energética o el acceso a servicios públicos esenciales. Esto hace parte del compromiso del Grupo Ecopetrol por la transformación de Colombia y por esto seguiremos liderando la participación en obras por impuestos, pues estamos convencidos de que así aportamos a la consolidación de la paz. La 6.12 en Colombia, convocatorias abiertas para ser parte de la tercera misión de She, His Astronauta, un programa que busca empoderar a 35 niñas colombianas que podrían ir al Space Center de la NASA. A través de comunicado de prensa, Ecopetrol dio a conocer que se realizará la tercera misión de She, His Astronauta, por lo que se abrieron las convocatorias para seleccionar a las 35 niñas colombianas en condición de vulnerabilidad que serán parte de este programa de educación. Las convocatorias estarán abiertas a nivel nacional desde el 5 de enero hasta el 5 de febrero del presente año. Las tripulantes seleccionadas tendrán la oportunidad de participar en un programa educativo híbrido que comprende cuatro meses de clases virtuales sobre empoderamiento, emprendimiento social, habilidades STEAM, webinar con astronautas y el CEO del Space Center y otros expositores de alto impacto. Para culminar el programa, las tripulantes viajarán a Houston, Texas, por una semana, donde participarán de una inolvidable inmersión académica en el Space Center de la NASA. Esta iniciativa busca convertir a las niñas en agentes de cambio dentro de sus comunidades, brindarles la posibilidad de vivir una experiencia inolvidable e inspirarlas a hacer posible lo imposible. Las niñas interesadas en vivir esta gran experiencia pueden inscribirse a través de la página web www.chis.org siempre y cuando cumplan con los requisitos. Excelente noticia para estas niñas. La ciénaga de Palotal es objeto de trabajo de limpieza por parte del distrito. Tenemos declaraciones de quienes participan de ella. En la comuna 3 del distrito se adelantan trabajos de limpieza en el caño internacional sector del barrio Jerusalén. De ese lugar se han retirado residuos sólidos y material vegetal. Nos dio la oportunidad de ejercer este trabajo que realmente son 400 metros que se ha limpiado. Se ha visto un espejo de agua tan hermoso. En del Manatí está dejándose ver para allí y para acá. Hay uno que casi nos hunde la canoa, pero maravilloso. Maravilloso. Son 400 metros de vegetal que se está sacando y se está picando aquí en la orilla. Y realmente le pedimos a la empresa que miremos a ver otro poquito más para seguir destapando allá. Porque faltan como unos 3 kilómetros más. Sería maravilloso ese flujo de agua que se ve acá en el Palotal. Se ha dicho que mantener los caños y cuerpos círicos limpios debe ser un compromiso de todos. Y la labor que estamos haciendo pues muy chévere, muy bueno beneficio para todos. Si los cortamos, los cortan ellos y nosotros los jalamos con el motor y los jalamos hasta acá. Pues sí, gracias a Dios. Démosle gracias a Dios primero que todo. De verdad porque ahorita habemos muchos. Cantidad que no tenemos la forma de comprarse tan siquiera una libre de arroz o una picada o etcétera. Pero de verdad eso lo beneficia mucho a nosotros. De la cultura ciudadana se ha dicho que depende que los entornos permanezcan limpios y agradables. Las comunidades que se oponen al proyecto minero de carbón en el municipio del Carmen de Chucurí siguen sus protestas en vías principales de la región. Continúa la protesta contra el proyecto minero en el Carmen de Chucurí. Las comunidades presentes en los plantones en las vías del sector de la Lizama exponen así sus reclamos. Las comunidades organizadas deciden tomar esta herramienta eficiente de protesta para rechazar la aprobación de la licencia ambiental que otorgó la CAS donde ponen amenaza y en riesgo por medio de este proyecto multinacional Colco de explotar más de 1.940 hectáreas a cielo abierto donde atenta y amenaza con la vida, el agua de todas estas fuentes hídricas que se encuentran en esos sectores aledaños. En lo que va de esta protesta se han escuchado las voces de ambientalistas que se oponen al proyecto de explotación de carbón que según la denuncia afectaría las fuentes hídricas del lugar. Hacia allá está la vía La Costa, segundo día de movilización de las comunidades de Barranca Bermeja, San Vicente de Chucurí y el Carmen en torno al licenciamiento ambiental otorgado por la CAS a este proyecto minero de la empresa Colco. Estamos esperando en este momento al director de la CAS que se comprometió en llegar. Nos dice que ya llega el director. También en este sitio ha hecho presencia el diputado Perlai Serra quien ha fijado su posición. Encontramos en este momento aquí en la Lizama protestando con la gente del Carmen de Chucurí en contra de la empresa Colco, una empresa que quiere hacer minería de carbón a cielo abierto, al mejor estilo La Guajera. Hoy nos dicen desde el gobierno nacional, desde el gobierno departamental e incluso desde el gobierno municipal que es que eso es progreso y desarrollo. ¿Cuál progreso y desarrollo? Ahí donde no está el progreso y el desarrollo que ha traído la minería de carbón en La Guajira. No lo hay, porque ellos llegan, extraen los recursos y dejan los desastres después en el territorio. Estos plantones que se presentan de forma intermitente han provocado trancones que afectan la movilidad en esta principal arteria vial del centro del país. A las 6.18 minutos hacemos nuestra segunda pausa, pero ya regresamos con más información a Enlace Noticias. por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Nicole Marín, estilista profesional, servicios en colorimetría, cortes para damas, caballeros y niños, mechas, balayage, rayitos, iluminaciones, repolarización e hidratación capilar, cepillados y planchados, cortes de barbería. Calle 48, número 2153, Barrio Colombia. Nicole Marín, peluquería. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Atención Barranca Bermeja, llega por primera vez a gotas que curan el vino de la juventud, solo para mayores de 50 años. Mejora la memoria, sirve para el insomnio, cansancio, agotamiento y pesadez. Aclara la vista y síntomas de la vejez. Antes, 120 mil. Ahora, adquiéralo por tan solo 80 mil pesos. 316-827-9046. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a Energía Solar. Escribe al 300-797-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar SAS. Están listos los cuatro equipos que disputarán la semifinal del torneo de minifútbol femenino en la vereda La Independencia. En la vereda La Independencia se lleva a cabo torneo de minifútbol femenino con el que se da apertura a las actividades deportivas femeninas en esta cancha. Pues bien, gracias a Dios, ahorita quedaron cuatro equipos que ya están definidas las llaves. La llave, uno es Maracaná versus Leona y la otra es Ursur versus Petroleras. Debido a la falta de espacios en esta cancha en la que se juegan otros torneos simultáneamente, la siguiente fecha aún está por definirse en este torneo. Si Dios Mediante estaríamos iniciando esta semana que entra o si no la otra, porque de igual manera, pues como ustedes saben, a mí me toca esperar los espacios. Entonces ya el señor Roberto ya tiene sus espacios acá, entonces me tocaría esperar a que él me dé el espacio para la otra semana que Dios Mediante lo permite. En los próximos partidos se definirá cuáles equipos se disputarán por los dos primeros puestos. Asimismo, se premiará la valla menos vencida y el goleador del torneo. Los dos que ganen irían a la final, los dos que pierdan irían tercero y cuarto puesto. El primer puesto sería un millón de pesos, el segundo 500, el tercero 300, valla 100 y goleador 100. Todos con su respetido trofeo. Su organizadora, por supuesto, extiende la invitación a la comunidad barranqueña para que apoye este tipo de actividades. A nuestros hijos, al esposo, a la familia y nunca sacamos espacio para recrearnos. Entonces yo los invito para que de igual manera vengan y disfruten del torneo femenino, que es lo que deberían de darle más prioridad, porque casi nunca se les da prioridad al equipo femenino, sino siempre masculino. Entonces, para que tengan la oportunidad de las personas, las mujeres, más que todo, que quieran participar y pasar un rato agradable. La invitación de este día para que vengan y disfruten. Se espera que espacios como este, que incentivan al desarrollo deportivo de las mujeres, se sigan generando en el distrito de Barranca Bermeja. Y atención que las divisiones menores de Alianza Petrolera inician trabajos de preparación con miras a las competencias en 2023. Bueno, las convocatorias se van a realizar a partir de jueves 12 de enero y las vamos a extender hasta el día sábado 14, donde vamos a convocar a los deportistas, futbolistas, que su anhelo es hacer parte de las divisiones menores de nuestra máquina amarilla para este año 2023. Y los años de nacimiento son la sub-20, vamos a tener en cuenta jugadores nacidos en el 2004 y 2005, la sub-17 jugadores nacidos en el 2006 y 2007, y la última categoría, que es la categoría sub-15, con jóvenes nacidos en el 2008 y 2009. Regularmente, siempre cerca de los 500 jóvenes en todas esas categorías, se presentan, ese es nuestro objetivo, de poder observar en estos tres días esa cantidad. Y el día sábado, después de finalizar el último filtro, llamémoslo así, la idea es dejar los mejores, los que nosotros creemos que tienen proyección con nosotros, a seguir este proceso en el año 2023. Claro, la invitación es para todos los chicos, los jóvenes que sueñan con jugar fútbol profesional, aunque no es fácil llegar a este último peldaño, la invitación es para que se presenten con la mejor actitud, con las ganas, de demostrar sus actitudes a nosotros, a nuestra máquina amarilla, a todos los entrenadores que van a estar en este proceso, y que obviamente sueñen que es lo más importante en la vida siempre. Así es, ahí se estarán formando los futuros campeones nuestros. Y nuestra campeona, precisamente Sara García, de BMX, pide el apoyo a través de redes sociales a toda Barranca Bermeja, con miras, a conseguir una beca, que le permitirá desplazarse por diferentes partes del mundo. Sara García, nuestra campeona mundial de BMX, participa al inicio de este año en una competencia muy particular. Ella opta por una beca para deportistas, que entrega una reconocida firma internacional de electrodomésticos. Yo estoy participando en una beca deportiva, realiza la marca Oster, de la marca de electrodomésticos. La beca se basa en escoger estudio o deporte. En este caso, yo, pues, por el momento, quiero viajar por todo el mundo, quiero viajar a una Copa Mundo, ya que, pues, como entro a una nueva categoría, tengo la oportunidad de poder correr estas carreras. Como quiera que esta es una competencia colectiva, Sarita, como cariñosamente se le conoce, explica cómo se puede votar por ella mediante el uso de la aplicación o APP habilitada para tal fin. ¿Cómo podemos participar para apoyar? Es muy fácil, solo deben descargar la aplicación Oster, ahí inician sección, solo deben poner su correo electrónico, al correo que ingresa les va a llegar un código, ahí ya lo digitan en el celular, y ya con eso pueden votar. La campeona mundial explica el por qué aspira a ganar esta beca en una competencia en la que ya en su categoría es segunda y en la tabla general es cuarta. La idea es poder llegar al primer lugar, ya que en mi categoría, pues, voy ocupando el segundo puesto, pero en el ranking general voy de cuarta. Entonces, la idea es llegar a ser la primera. Sarita aprovecha para referenciar lo que serán sus competencias deportivas en el año 2023. Se vienen muchas carreras muy importantes, ya que ingreso a una categoría nueva, ingreso a la championship, hay competencias nacionales, departamentales, y a nivel mundial también. Hasta el día 28 de enero hay plazo para apoyar a Sara García en esta competencia virtual. Bueno, los invito a que me apoyen, a que me ayuden a poder votar por mí, a poder viajar a una Copa Mundo y poder cumplir mi sueño. Y se sigue jugando el torneo abierto de fútbol en la vereda La Independencia. Buen nivel deportivo han mostrado allí los participantes. Retomando las actividades deportivas en la cancha de la vereda La Independencia, este lunes se dio inicio al campeonato abierto, en la cual ya se tienen fechas definidas para los próximos partidos. Sí, retomando otra vez la cancha del deporte, ya las épocas de Semirno ya están terminando, y se inició hoy, lunes 9 de enero, otra vez de nuevo con los campeonatos. Esto va a la décima fecha. En el grupo B va liderando el combo de Cheo, y en el grupo A el combo de Lí. Ya la programación está para dos partidos el miércoles, dos el viernes, dos el sábado, y siete partidos el domingo. El organizador de este torneo tiene estipulado que finalizando el mes de enero se dé inicio a la eliminatoria para posteriormente realizar la respectiva premiación. Quedan tres fechas, porque hay varios aplazados, entonces toca echar una fecha adicional para completar lo que va atrasado. Pero yo creo, terminando enero, ya se inicia la eliminatoria. La premiación, tengo pensado para el abierto, son dos millones quinientos, un millón para el segundo, seiscientos para el tercero, y la inscripción para el cuarto, para vallas cien mil, para el goleador cien mil, y trofeos. Por supuesto se extiende la invitación a la comunidad en general a que asistan a estas actividades deportivas. Si es para invitar a la comunidad barranqueña y de la comuna siete para que acudan acá al barrio, la vereda La Independencia, a ver deporte, que es algo bueno, algo sano, y es en bien, y en pro de la comunidad. Se espera que espacios como este se sigan generando con el fin de integrar a toda la comunidad en pro del deporte. La agrupación barranqueña Cetambo cumple hoy 20 años de vida musical. Con dos reconocimientos, Congo de Oro se ha posicionado como una de las mejores a nivel nacional. La agrupación barranqueña Cetambo cumple sus 20 años de vida musical, dos décadas en la que han puesto a disfrutar a más de uno con su excelente interpretación del folclor colombiano. Esta agrupación fue ganadora en el Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla en el año 2015, y el máximo reconocimiento que pueda obtener una orquesta como esta. Estamos hablando del Congo de Oro, reconocimiento que volvió a obtener en el año 2022. Con esfuerzo, dedicación y por supuesto trabajo en equipo, esta agrupación ha transmitido la alegría que los caracteriza en cada una de sus presentaciones. Desde Enlace Noticias les felicitamos y deseamos muchos éxitos en este nuevo año. Y más del talento musical barranqueño, Enviro Méndez es docente y también compositor, le ha dedicado una canción a Barranca Mía, a la bella morena hija del sol. Quiero regresar, tierra de mis quereres, a mi amada barranca y poder disfrutar. Volver a ver tus bellos amaneceres, a mis viejos amigos anhelo saludar. Barranca Mía nace de la añoranza, de la nostalgia, de vivir lejos de mi tierra natal, pero recordando por supuesto mis tiempos de niño y de muchacho cuando madrugábamos hacia el colegio o en su defecto cuando nos íbamos al mediodía si nos tocaba la jornada de la tarde. Y todos esos buenos amigos que esa promoción 1977 ha dejado para mi vida como con usted hermano y toda esa gallada con las que nos encontramos año a año cuando el gran Dios que todo lo puede nos lo permite. Arranca Bermeja habla de mis tiempos cuando vivía en el barrio El Parnaso y de ahí salíamos hacia el barrio Galán, recogíamos a Mariano, antes recogía a Diebrad y nos íbamos ahí engallada hasta llegar a la 17 y de ahí doblar hacia el industrial con todas las vivencias que esos tiempos se tuvo. Igualmente cuando cada una vez por semana íbamos al puerto o al muelle a comprar el bocachico o cuando hacíamos los paseos al llanito. Barranca Bermeja mía siempre te llevo presente tierra de mucha riqueza que gran tesoro es tu gente Barranca Bermeja mía siempre te llevo presente tierra de mucha riqueza que gran tesoro es tu gente Qué bien por el profe y con esta información así despedimos la emisión de Enlace Noticias invitándoles a que continúen con nuestra programación ¡Feliz noche! Importante empresa solicita asesores comerciales y de cartera para laborar Contratación inmediata Se ofrece salario básico prestaciones de ley y bonificaciones Interesados presentar hoja de vida en la calle 52 número 1569 barrio Uribe Uribe A la señora Gloria Inés Osorio Hernández se les trae cédula de ciudadanía informes al 313-305-3384 o traerlos a Enlace Televisión Se ofrece gratificación Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora ahora en Enlace Televisión Carrera 24 número 4764 barrio El Recreo teléfono 622-8095 Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría Traspasos Matrícula Todo lo relacionado con el tránsito Carrera 2 número 5014 frente a la tránsito Informes al 312-432-2145